La preparación de mis pacientes para toda cirugía también es muy importante. A todas mis pacientes les solicito exámenes prequirúrgicos como manera preemptiva. Además mis pacientes deben ir todas a una valoración prequirúrgica con el anestesiólogo. Y siempre opero en las mejores clínicas de voluntad. La seguridad está por encima de cualquier cosa. Es mi máxima preocupación. Mis pacientes siempre tienen que tener el mínimo riesgo. Para eso son los exámenes previos y la valoración previa con el anestesiólogo. Además en la mayoría de las cirugías utilizo o utilizamos con mis pacientes el seguro médico que cubre las posibles complicaciones que se pudiera presentar para que el paciente siempre esté protegido. O sea siempre la seguridad es nuestra máxima preocupación. Hay ocasiones dependiendo de la edad del paciente y de la cirugía que se va a realizar que no necesita el seguro médico. Por ejemplo una paciente joven de 18, 19, 20 años que vaya a ser sometida por ejemplo a una rinoplastia. Ahí generalmente pues no es tan importante el seguro médico. Pero en general, en general en todas las cirugías siempre prefiero que mis pacientes utilicen el seguro médico. Los requisitos prequirúrgicos por parte del anestesiólogo son muy estrictos, son muy exigentes. Cuando se detecta el mínimo riesgo para una paciente o para un paciente pues se cancela o se pospone la cirugía hasta tanto ese inconveniente se pueda solucionar. Pero no llevamos a ninguna paciente cuando hemos detectado o cuando se ha detectado el riesgo así sea pequeño. Siempre no exponemos ni hacemos que los pacientes coman ningún tipo de riesgo. Pero en general siempre, siempre se debe cumplir para todos y cada uno de mis pacientes estos requisitos que acabo de mencionar. Exámenes prequirúrgicos, valoración preestésica y el seguro médico. Y siempre en las mejores, más seguras y reconocidas clínicas de Bogotá.